hola nostálgicos del canal y bueno hoy por fin voy a hacer este pequeño no experimento porque mi amigo de history cell phone jonny convirtió un celular digamos que fondo color que es lo que vamos a hacer en este vídeo además de eso voy a colocarle esta carcasa así que en este vídeo vamos a personalizar un nokia 1108 o 1100 empezamos entonces con el desarme hay que quitar la tapa trasera esto es súper sencillo súper fácil con express cover así que la carcasa súper fácil de quitar y cambiar sólo tiramos aquí y sacamos ya la carcasa y aquí si podría sacar el teclado también si quisieras nokia 1108 necesitamos un destornillador correcto con este quitamos entonces los tornillos aceleró aquí en cámara rápida porque si no el vídeo quedaría muy largo y ahora quitamos entonces esta parte a esto es un protector donde de hecho está la pantalla vemos que la pantalla es como traslúcida ahí se pueden dar cuenta casi que transparente vean se alcanza a ver que se pone sombra está en la placa labor como pueden ver wow creo que nunca haya visto un nokia 1100 destapado del todo que de hecho acá tengo un nokia 1100 pero el problema es que tiene la pantalla verde y no quedaría tan bien entonces por eso quería un 108 como este que tiene la pantalla blanca pero no es lo suficientemente transparente porque lo tiene aquí como una placa aquí si yo quito esta placa no daño la pantalla definitivamente daño la pantalla pensaba que se podía quitar esta placa para poner la imagen justo detrás como quiero pero parece que no es buena idea de hecho lo iba a probar con este que tiene algún problema en la pantalla iba a quitar la placa de atrás pero no realmente no me atrevo porque sé que lo voy a hacer dañar la pantalla porque lo ideal sería quitar esto lograr quitar esta parte de aquí atrás de la placa para que se vea más el fondo porque esto en cierta forma le da cierta opacidad a la imagen que pongamos de fondo aquí tenemos el auricular todo esta placa bueno luego de haber revisado esta pantalla la verdad no más riesgo a quitarle el plástico de la parte trasera porque creo que dañaría la pantalla obviamente tiene como un acrílico aquí pero si lo quito daño la pantalla así que vamos a ponerle la imagen por detrás en esta parte para que nos quede allí bien tengo estas láminas de chocatina jet voy a buscar una imagen aquí a ver cuál se me antoja de hecho son como unos stickers a ver este pajarito está como bonito pero no quisiera como un paisaje algo así pero que tiene que ser muy pequeño de hecho porque vamos a recortarla al tamaño de la pantalla si creería que el camaleón está bien aquí más o menos alcanzó a ver algo ahí más o menos que ustedes alcanzan el reflejo obviamente con la luz blanca cuando encienda es que se va a ver mucho mejor este sería el tamaño que necesitamos así que vamos a recortarlo tiene que ser muy delgada la lámina para que no estorbe cuando lo pongamos listo no es que esté muy delgado que digamos pero igual le podría quitar aquí y se pegaría en mi tiempo estos árboles no tenían este pegante ahora lo tienen listo lo pegué en la bojar espero que quede bien allí qué curioso eso pegado allí todo este bloque que viene así de esta manera y para hacer la prueba pues vamos a encenderlo solo para probar antes de cerrarlo obviamente listo y encendemos con este botón ahí está el fondo aunque no se ve mucho que digamos me tocaría apagar la luz aquí para que lo puedan notar bastante no es que se note mucho por precisamente por lo que les decía que fue de un fondo la pantalla allí pero no no si ahí está ahí está no me atrevo a quitar esa lámina dan unas ganas de quitar esa lámina pero mi amigo de history cell phone me dice que mejor no y yo tampoco me atrevo la verdad este que tengo acá tiene algún problema vean cuando presiono se da la imagen si ven y quizás con este me arriesgue este es 1100 por eso calumbra verde yo lo voy a intentar y si me sale bien con este me atrevería con el otro y ahí si se vería el fondo perfectamente pero que no yo creo que es acrílico es necesario para que se vea la imagen esto es un vidrio y esta es la lámina que digo que debíamos de quitar allí quito la lámina no hay más láminas o es esa o es esa esta lámina que estoy quitando en realidad es transparente entonces no afectaría nada y muy transparente de hecho es bastante transparente y lo que está estorbando o que hace que se vea borroso es esta placa ya como tal el vidrio como tal de la pantalla y ya hasta allá si no podemos llegar en definitiva toca así no hay más nada que se pueda hacer porque este blanco de aquí si ya creo que no se puede quitar ya sería demasiado que este si es el que tiene otro color diferente si yo logro hacer esto sería increíble porque se vería genial de hecho estoy rayando aquí lo que tienes como un pegante allí una pintura encima de la placa de vidrio de hecho estoy rayando en este momento la pantalla si quito esa pintura me imagino que no se vería nada que es lo que permite que refleja allí la luz que rebote si está allí es por algo pero no creo que afecte en nada el quitárselo pero vean allí me quitó directamente la pintura que tiene la placa de la pantalla o sea que si logramos quitar eso quizás funcione pero no sé si ahora mismo ya funciona porque ya quité el plástico transparente que tenía en la parte de atrás pero la única forma de saberlo es probando cierto y es compatible completamente las pantallas ya eso me dijo history cell phone que era compatible debería funcionar aquí y prender a ver ahí prendió y si funciona no se ha dañado la pantalla amigos vean no se ha dañado la pantalla en otras palabras si la podemos quitar solo que este tiene la luz verde esta pantalla me da luz verde en el equipo de hecho el teclado se me cambió a verde que raro no iluminó blanco como normalmente ilumina con la otra pantalla con aquella que los leds hacen parte de la pantalla pero bueno ya vemos que si podemos quitar esa placa de ahí eso va a quedar súper bonito lo otro que estorba es esto aunque no tanto no tanto se ve bastante a ver la idea es que se vea así si si no los dos los dos estorban si por mi lado fuera quitar también rompiera esto por aquí y se vería mucho más pero obviamente no lo puedo hacer porque se daña el molde de esto que necesitamos para el teclado pero entonces ya me di cuenta que si funciona si pelo esto toca pelarlo y si me voy a atrever entonces con la luz blanca porque es mucho más bonito con la luz blanca y que vamos a quitar la pantalla entonces sin miedo al éxito hayler si lo dañas y lo terminamos entonces con esta verde vale porque es la única blanca que tengo toca ahí sí lo está arrancando con todo y esmalte que bien con todo y pintura parece que sí está quitando la pintura de una vez pero parece que me ha quedado borrosa Nokia debió haber hecho eso debió colocarlo así directamente vean ahí quitó pero me quedaron aquí esta marca pero vean que es diferente se vino con todo y pintura vean que quedó blanco mientras que el otro lo sacamos y quedó transparente voy a echarle limpia con tanto electrónico para ver si la podemos limpiar ahí vean el resultado vean que si se pudo bastante transparente y si fuese así solamente ella se vería completamente transparente el fondo pero esta placa no le quita mucho de hecho ahí se ve se ve bastante bien creería yo que ahí está más que perfecto ya por favor que esto funcione por favor que encienda bien por favor he dado todo lo mejor de mí que quieres de mí no que a mil cien no está encendiendo el muy no está encendiendo pero ni siquiera las luces creo que es porque no está haciendo con tanto correctamente esperemos que sea así no que si no hemos perdido nuestro tiempo hay la excepción la traición o sea me lo tiré ay si ahí se dio solamente le faltaba con tanto pero no está dando imagen ay si ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está si le falta el contacto le falta contacto aquí y él necesita ese contacto ahí está cuando hace contacto ahí está bien estoy nervioso que yo no me imagino si fuese en esa época y este fue ese mi celular y estuviera haciendo esto y yo lloro allí cuando se lo encendió ahora sí pongamos aquí auricular y vamos a proceder a poner los tornillos porque es que eso es lo que necesita para que le haga fuerza no podrías colocar también una fotografía tuya te imaginas en esa época una fotografía un logotipo lo que sea genial no vamos a encender ya debería encender allí sin problemas correcto ahí está encendió sin problemas y miren qué belleza se ve bastante bien el fondo pero mucho 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 más de lo que imaginaba de hecho apagado y todo se ve súper bien vamos a apagarlo para terminar de armarlo y aquí no vamos a poner la carcasa normal vamos a poner esta carcasa que es completamente diferente a los nokia 1100 de la época así que si te veían con un celular de estos pensarían que es otro celular mucho menos un celular nokia 1100 vamos a poner una carcasa y vamos a poner ahora la carcasa encima ahí está vean qué bonito queda con tapita y todo lujazo eh lujazo listo vean qué diferente quedó este celular nada que ver con el otro que era prácticamente este nada que ver muy bonito con tapita hasta el teclado se ve diferente se ve muy bien el fondo eh se ve bastante bien obviamente si hubiese quitado esto se viera mucho más pero entonces no tendría contraste suficiente para mostrar por ejemplo los textos que van encima cierto pero vean ustedes recuerdan los ajén eran así en muchos ajén varios ajén salieron con esa versión de fondo de pantalla a color y lo mejor quedó con tapita en el teclado ahora podría responder llamada así de esta manera hola sí cómo estás y ya tendrías aquí un celular completamente diferente que te veían en la calle dirían eh y ese celular qué no es un nokia 1100 personalizado wow qué cool qué cool mis amigos y amigas qué tal qué les pareció esta transformación cuéntenme si llegaste a personalizar este o el otro que mirara el teclado también como quedó perfectamente funcional muy bonito también el teclado diferente completamente listo un celular más para la colección como dije deja tu comentario dale like suscríbete y comparte este vídeo si te ha gustado aquí en retos celulares y más chao chao nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y